Como un apoyo bilateral entre las municipalidades, la Alcaldía de San Salvador llegó a la ciudad de Usuluteca con el propósito de realizar la donación de una cantidad considerable de insumos que serán utilizados para el combate del COVID-19. Entonces, si nosotros solo nos limitamos a proteger San Salvador, no vamos a poder contener el COVID-19, sino que vemos cómo apoyar a otros municipios y lo estamos haciendo sin distinciones partidarias. Aquí don Mauricio es un correligionario y es un arenero como yo, pero venimos de Puerto del Triunfo, donde hay un alcalde del FMLN, venimos de Jiquilisco, donde hay una alcaldesa de Gana, y así, sin distinciones partidarias, estamos apoyando. El alcalde capitalino reconoce que tras la finalización de la cuarentena domiciliar, los salvadoreños deberemos cambiar nuestro estilo de vida para convivir con la enfermedad. Vamos a pasar a una fase donde tenemos que convivir con este virus y vamos a tener que aprender a que estas medidas de prevención se hagan parte de la vida diaria de nosotros. Vamos a tener que cambiar nuestros hábitos de trabajo, los ambientes de trabajo, vamos a tener que cambiar nuestros hábitos normales fuera del trabajo también. La comuna usuluteca se muestra agradecida con la entrega de los implementos para las acciones enmarcadas con la contención del avance del COVID-19. Se va a usar también en las comunidades que lo están pidiendo porque han puesto sus puestos ahí de resguardo para estar sanitizando, entonces solo que pidan la ayuda y nosotros se lo mandamos. También puede ser para gente en particular que quiere mantener sanitizada su espacio, su hogar. Además, se agregó que la iniciativa del donativo fue por parte del alcalde Ernesto Mason y que se busca brindar este tipo de productos a más municipalidades. Informo para Noticieros Sucesos, Crisia Ramírez.